Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo sigue queriendo ser fuerte, libre e indómita. Y por eso hoy tengo aquí a mi amigo Alejandro, que es psicólogo y que además me gusta mucho hablar con él de algunos de los temas que yo creo que más afectan a las problemáticas de la vida cotidiana. Por ejemplo, la vida en pareja. Al parecer el 75% de las parejas son infelices. Y las que no lo son, en realidad si no lo son es por algo que a día de hoy parece que se nos escapa. ¿Cuál es la clave de la felicidad en esas parejas y por qué parece que el 75% fracasa? Bueno, como vivimos en una sociedad neurótica y neurotizante, lo que yo veo mucho en las parejas es una confusión entre los deseos y las necesidades. Las parejas ahora empiezan a tener deseos y además ahora también los hombres y las mujeres, de ambición, tienen deseos de reconocimiento, tienen deseos diferentes y entonces se pierden y empiezan a desconectarse con sus necesidades y con sus emociones. Ese es el mayor problema que tenemos ahora con las parejas. Y con todo vamos. Pero a ver, a ver un momento. ¿Empiezan a desconectarse? No he entendido muy bien. ¿De qué? De sus necesidades. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de ser padre o la necesidad de ser madre, va a ser muy difícil que yo la combine, por ejemplo, con un deseo. Ser el CEO de una empresa. O, por ejemplo, viajar, conocer mundo, relacionarme con gente que habla inglés, moverme por muchos aeropuertos y encima tener una familia unida y una familia que funcione. Ahí estamos hablando que la necesidad de ser padres con el deseo, de la ambición, del reconocimiento... O sea, ¿tú crees que hay un problema entre los deseos que se tienen, por ejemplo, de éxito profesional y la necesidad vital que algunas personas se plantean de tener pareja, de formar una familia o de cosas por el estilo? Sí, pongámoslo, ¿no? Nosotros tenemos un yo ideal. Si nuestro yo ideal está ser unos buenos padres, pero también está ser una persona de éxito, ser una persona reconocida, que me reconozcan en la empresa, ser un tío famoso... ¿Tú crees que eso no es reconciliable? O sea, que las dos posturas van a chocar. Que la necesidad de ser padre o madre o de tener pareja o de que te quieran y al mismo tiempo el deseo de ser una persona de éxito o de triunfo profesional, eso no puede coincidir. Mira, ser un buen padre o una buena madre, yo que ahora veo muchas familias en las consultas, los niños desgastan un montón de energía. Nos va a quedar muy poca energía para el otro. Entonces tendríamos que entrar en una serie de compensaciones dentro de la pareja que van a ser muy difíciles de negociar. Porque si los dos quieren el mismo éxito, quieren el mismo reconocimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿nos podemos imaginar la cantidad de energía que gastas con unos niños? Es impresionante. Bueno, lo que pasa es que, aunque pueda parecer que tiene razón a priori, a la hora de trasladarnos a la realidad empírica, todos hemos conocido personas que han tenido éxito en su vida profesional y que dicen tener una vida familiar muy feliz o que realmente la tienen. Entonces yo no sé si ese es el verdadero problema. Está claro que puede serlo. Pero también muchas veces yo he hablado contigo de cómo en realidad el problema de las parejas radica en muchas ocasiones con lo que llamamos las idealizaciones románticas. Con una especie de idealización romántica, lo que va a ser el amor, la pareja y el encuentro con otra persona que después obviamente la realidad te tritura. Y poco o nada tiene que ver con esa idealización. No sé si hay algo neurotizante en la manera romántica de plantearse las relaciones. Hombre, eso es muy neurótico. Podemos decir que, por ejemplo, las mujeres buscan príncipes actúdules y los hombres buscamos actrices porno. Ni los unos ni los otros... No es exactamente así, joder. Bueno, le podríamos preguntar a 50 hombres que dijera la verdad con el polígrafo de la conchita. Y bueno, igual tú no, pero la mayoría de los hombres buscan actrices porno y las mujeres buscan actrices porno. Es una colección un poco vasta a lo mejor, pero bueno, a trazo grueso puede servir. Luego viene la realidad, ¿no? Pero la realidad yo creo que es mucho más interesante que los cuentos, que las idealizaciones. Pero a la gente le cuesta ajustarse a la realidad. Esto es el neuroticismo. O mejor dicho, lo que es un neurótico. Un neurótico sabe lo que es real y lo que no es real, pero tiene un gran problema con la interpretación de la realidad. Ahí es donde viene el problema. Cuando hablas con ellos durante un rato lo entienden, pero el problema es que estas distorsiones cognitivas son muy fuertes. Y te lo digo por experiencia. Si yo busco un príncipe azul, por ejemplo en el caso de una chica, hablo de un caso concreto y real, hasta que ella no entendió que era una princesita y que los príncipes azules no existían, no encontró la paz. Pero no solo encontró la paz, encontró la satisfacción por primera vez en su vida. Por poner un ejemplo. O sea, es decir, ella se dio cuenta que, uno, no era una princesita, dos, no había príncipes azules. Era una persona concreta, única e irrepetible, que había conocido a otra persona concreta, única e irrepetible, y que a lo mejor podía haber algo entre ellos. Y con una sombra que todos tenemos y que no queremos aceptar. El ser una princesita o un príncipe azul quiere decir no reconocer nuestra sombra, aquello que nos hace únicos, diferentes del resto de los seres humanos. Hombre, ahí me estás llevando la conversación a un terreno que a mí me interesa mucho, porque mientras que la cuestión de las necesidades y los deseos, yo no creo que sea tan esencial como tú la planteas. Es importante, pero yo no creo que sea lo que está detrás del fracaso de la vida en pareja a día de hoy. Sí que me interesa la idea de que el sujeto queda alienado en su conocimiento de sí, por una especie de fantasía romanticona que se hace, que además interpreta casi literalmente. Ni siquiera en su valor simbólico. No hay que olvidar que los mitos, las leyendas, lo que tiene es un valor simbólico, no literal. Como interpretes en sentido literal las novelas de caballería, te acabas peleando con un molino de viento, creyendo que es un gigante, ¿verdad? Y la realidad te tritura. Entonces, yo creo que una de las cuestiones fundamentales, a mi parecer, que se está dando en las relaciones de pareja, es que se ha olvidado que la relación se produce entre dos personas, como tú has dicho, únicas, irrepetibles, lo que tú has llamado sombra, esa caracterización única, concreta que tienen, y que convierte el encuentro en algo realmente mágico. Y que puede ser significativo. Y cuando digo significativo, quiero decir que puede ser valioso en tu biografía personal. Aunque dure solo un mes. Todos conocemos relaciones que han durado diez años, y no han seguido para nada en la biografía de esa persona. Y también todos, a lo mejor, hemos tenido experiencia, hemos conocido a alguien que tuvo una relación que duró un verano, y que, sin embargo, fue significativa en su crecimiento como persona capaz de dirigir su propia vida. Entonces, para mí las relaciones son valiosas si son significativas. Que duren o no duren, me da igual. Que se parezcan o no se parezcan a un cuento de hadas, me da igual. Que reproduzcan una idealización de príncipe azul, me da igual. Y sobre todo, si la relación es significativa, tú ya no quedas dependiente del amor del otro. Porque, claro, yo entiendo que en tu consulta tratarás, porque yo no soy psicólogo, pero es que lo veo alrededor mío, la típica persona que le deja la novia, y es que se va a su vida a tomar por culo. Y digo, pero bueno, tío, ¿qué coño te pasa? ¿Qué ocurre porque te ha dejado la novia? ¿Te quieres suicidar? O al revés, la chica que se separa del marido y parece que ya no sabe dónde ir por la vida. Pero bueno, ¿qué has hecho? Has colocado tu vida en función de una relación. Eso es completamente absurdo, es una idiotea, y supone además que no comprendiste cuál era el encanto de esa relación. Que no se basaba en desaparecer en el otro. A ver, es que si no se me olvida cosa que te tengo que decir. Mira, lo primero estaríamos hablando del yo ideal. Es decir, el yo ideal es aquel que yo soy capaz de transmitir en una relación en el primer mes o en los tres primeros meses donde yo vendo mi mercadería y le enseño al otro lo mejor que soy. Entonces, cuando tú dices una relación significativa, yo me pregunto, ¿pero una relación significativamente falsa? Bueno, lo puedo aclarar, joder, significativo significa que sirve al sujeto para un mayor autoconocimiento y gobierno de sí. Que es al fin y al cabo lo que estamos tratando del aullido del lobo, ser fuertes. Una relación significativa es si te ayuda a ser más fuerte, más libre y más sabio. Pero hasta que no conocemos la sombra de la otra persona no nos podemos hacer fuertes. Aunque estoy de acuerdo contigo, si no conocemos la sombra de la otra persona, aquello que oculta, no podemos hacernos fuertes. Y una relación significativa que se basa en un mes o en tres meses, estamos hablando de la mercadería, del anuncio, de lo que funciona. Tampoco es exactamente así, pero bueno. No de lo que hay detrás. Sí, esto es así. Y luego me comentaste otra cosa que ahora se me ha olvidado. Me estabas hablando primero de eso que lo quería dejar cerrado. Ah, y luego de ciertas partes del yo, cuando dice una persona, bueno, yo es que a mí me deja esta persona y me hundo. Bueno, pues esto es igual que el ejecutivo, que le echan de Deloitte y se hunde. ¿Pero por qué? Porque al final su reconocimiento, es decir, aquí hablamos de que yo cambio de afecto porque soy incapaz de pedirlo por reconocimiento. Me conformo con el reconocimiento, me reconocen en esta empresa o me reconoce esta chica y este es mi mundo. Porque no tengo más mundos, no tengo compartimentos. Soy como el Titanic, pero sin compartimentos. Me hundo entero. Ahora, si nosotros tenemos diferentes compartimentos, cuando nos falla uno no nos hundimos porque hay diferentes cámaras de aire. Y es muy importante que nosotros trabajemos las diferentes cámaras de aire. Yo tengo pareja, pero estoy aquí contigo. Estoy trabajando una cámara de aire. Si no me hundo... Que no depende de la pareja. Claro. Ni del trabajo. Y hundo a mi pareja porque si solo dependo de ella el asfixio, es muy importante que no asfixiemos a los demás, que no nos asfixiemos a nosotros mismos. Y luego, para mí una relación de verdad que te hace crecer es cuando conoces los defectos del otro, su sombra. Porque eso te hace comprender también la tuya. Vale, me parece perfecto lo que acabas de decir. Es decir, la relación se hace significativa cuando te hace más fuerte, más sabio, más libre. Por supuesto, lo que te hace más fuerte es enfrentarte a determinadas dificultades, a un determinado sufrimiento. El sufrimiento. Yo, bueno, a lo mejor la palabra sufrimiento no la encuentro aquí tanto como un conocimiento de las limitaciones del ser humano en lo cotidiano y de, por supuesto, la llamada que todos tenemos de que esas limitaciones ocupen lo menos posible en nuestra vida, no nos zancarillen, no nos hagan sabotaje. Pero a lo que voy, si el 70% de las parejas se divorcian, si el 75% no son felices, si las que se salvan, una de dos, o no sabemos qué han hecho bien, o realmente fingen seguir bien, pero están fatal... O tienen miedo. O tienen miedo a separarse. O tienen miedo a separarse. Lo que sí creo que está a la vista es que el mundo de las relaciones de pareja, a día de hoy, funciona de manera completamente, valga la redundancia, disfuncional. Claro, porque... Es un modelo que a día de hoy es disfuncional. Y podríamos entrar en otro debate y es, ¿no será que las relaciones de pareja las estamos planteando conforme unos clichés burgueses que surgieron en otra época, que ha quedado ya atrás, por decirlo de algún modo? Conozco una chica, me enamora de ella, me caso con ella, me compro una casa, ella trabaja, yo también trabajo, tenemos unos hijos... Eso ya no funciona. Jugar a las casitas no funciona. Jugar a las casitas no funciona. A las casitas no funciona. Es así. Pero no, el problema es que ahora mismo nosotros lo único que se nos potencia es una mierda de yo, que es el yo productivo. Y ahora mismo tiene que ser yo productivo la pareja. Eso es una mierda, porque no vale. No hay un yo de disfrute, no hay un yo de autocuidado. No hay un yo absolutamente de nada. Es un yo productivo. Y por eso te enseñan que tú eres en lo que trabajas. No. No eres en lo que trabajas. Eres aquello en lo que trabajas y el éxito que tienes en tu vida, o sexual o sentimental, por decirlo de algún modo. Y eso es el yo productivo que tú llamas. Que daría para otra conversación muy interesante. Cómo el yo productivo aliena al sujeto y le obliga al final a vivir pendiente de algo que está fuera de él, ya sea su trabajo, ya sea su pareja, ya sea si le quieren, ya sé si liga o no liga. Todo eso está fuera de él. Y sin embargo depende de eso. En parte el carácter neurótico de las relaciones de pareja se basa en que pones, como me gusta a mí decir, todos los huevos que tienes en una misma cesta. Tiene que ver con lo que tú decías de las cámaras de aire, ¿verdad? Tú colocas todos los huevos en una misma cesta, mi trabajo y mi mujer. Te pueden fallar los dos, a tomar por culo. Luego quedan contigo y te dicen, tío, me ha dejado la novia y me quedo suicida. Y te hagan ganas de darle un bofetón. O solo tu mujer. Y decirle a tu mujer, es que mi felicidad depende de ti. Menudo agobio. No, macho. Es que eso... No, macho. Y yo conozco a mucha gente así. Yo conozco a mucha gente, Alejandro, que su felicidad, su estabilidad depende de su novia y la de la novia de la de él. Es decir, tiene una relación que yo llamo de interdependencia tóxica que apenas se dan cuenta de ello y que si uno de los dos falla, el otro se va por el subidero. Y yo digo, ¿qué clase de relación has construido que en lugar de hacerte más fuerte y más libre, te tiene encadenado de manera enfermiza? ¿Y sabes lo que te dicen? Que ese es el verdadero amor. No, no, no. No, ellos lo dicen. Ellos dicen eso. Entonces te quedas y dices, hostias, tío, ¿cómo va a ser el amor? ¿Cómo va a ser el amor? Eso es parasitar, eso es un parásito que parasita a otro o un parásito que parasita a alguien más fuerte. Yo creo que entonces habría... Y al final acaba el parásito cargándose al que es más fuerte. Sí, sí. Son esas relaciones en las cuales el hombre tiene alienada a la chica, la tiene hecha casi un, por decirlo así, un adorno que le acompaña. O el clásico. O al revés, cuando el tío está convertido en lo que se dice toda la vida, un calzonazos. Le dices, oye tío, mira cómo te tiene tu mujer, tío, es que da pena verte. Eso sería un periférico, lo que se llama un marido periférico, que está con una mujer que tiene mucho carácter. Y el marido también tiene sus compensaciones. Luego también tendríamos otras parejas, que es el que hace de mamá o de papá, y el otro hace de niño. Todo eso es lamentable. Es lamentable. Todo eso es, son, por decirlo así, síntomas de una sociedad que está neurotizada y enferma. Y que nos va a permitir hablar varios días de todo lo que son estas neuras del mundo de pareja. Entonces, simplemente para no alargarnos más. Yo quiero dejar claro que, desde el aullido del lobo, el mundo de la pareja, el mundo de las relaciones, es para crecer en sabiduría, en fuerza, en libertad, en autoconocimiento. Eso es lo que lo hace significativa. Que tengan hijos, que no tengan hijos, que duren mucho, que no duren mucho. Todo eso es más secundario. Es significativo para ti, te ha ayudado a crecer, sirve. Si no, puerta. Y no hay lamento si se acaba, ni hay drama, ni psicodrama romántico si te abandona. Y quien no piense así, quien siga planteándose las relaciones de pareja con esos clichés decimonónicos y burgueses, de un amor casi, yo diría, casi ridículo y neurotizante, como hemos señalado en varias ocasiones, pues yo creo que está forísima. Está forísima no ya del aullido del lobo, sino de lo que tenemos que buscar en este siglo XXI. Fuerza y honor.